Tentaciones vienen, échense para allá, tentaciones vienen, échense para allá, que en Cristo me gozo, de verdad, que en Cristo me gozo, de verdad, seguimos en fiesta confiados, en su promesa vengamos, bailamos, gozamos, las manos las levantamos, en Cristo se está gozando. Damos las gracias a cada uno de ustedes que se han quedado en su casa, yo tampoco me moví de aquí de mi casa, el padre tampoco, entonces seguimos aquí, damos las gracias a cada uno de ustedes por seguir en sintonía en este subespacio, el giroscopio. Padre, usted se quedó en que un día, y de ahí. Un día, regresamos a las aventuritas, un día, mis papás, pues van a la iglesia, y entonces mi mamá muy emocionada, porque llegaban dos sacerdotes nuevos a la comunidad, y los dos que estaban, se iban a otra comunidad. Entonces mi mamá arreglándose y todo, vamos a recibir a los nuevos padres y todo. Mi papá viajaba mucho por su trabajo, y ese domingo no estaba. Entonces mi mamá, muy arreglada y todo, ya me voy, y yo, ¿a dónde vas? Y me dice, pues a misa. Y yo, pero pues no está papá. Y dice, pues no, voy yo sola. Y a mí no me gustaba que mamá anduviera sola en la calle. Entonces me dice, pues si quieres acompañarme, adelante, pero si no, pues yo como quiera voy a ir a misa. Y yo, no, pues te acompaño. Ese día, Dios acomodó todo para que yo estuviera en esa misa. Mi mamá, todo el camino, plática y plática que el padre tal, que el padre tal, y viene el padre tal. Pues para mí, como ni conocía a los que estaban, ni conocía a los que venían, pues para mí era igual. Entonces llegamos a misa, mi mamá con su hijo agarrada del brazo, bien orgullosa, presumiendo al hijo que iba a misa. Ella se metió, se puso allá en las banquitas de adelante, yo me quedé afuerita. La parroquia, donde yo soy María Madre, tiene bocinas en la parte exterior. Entonces afuerita también se oye. Me quedo afuera. O sea, pasó el evangelio, yo ni en cuenta, me pasó de noche el evangelio, lo que dijo el padre y esto y lo otro. Pero al final, los sacerdotes nuevos dijeron, sabemos que en esta comunidad no hay grupos juveniles. Venimos a traer el nuevo grupo juvenil. Y después de este grupo juvenil, vendrá un nuevo grupo de matrimonios para enlazar a toda la familia. Así quedó. Y dijo, allá afuera está un grupo de muchachos que vienen de su comunidad donde él era, que vienen aquí y nos van a ayudar a abrir el primer grupo juvenil. Salieron mi mamá, todos despidiéndose de los padres, yo esperándola acá en un rinconcito. Cuando íbamos bajando las escaleras, así, le dije, ¿sabes qué? Déjame mi apunto. Y mi mamá se quedó así sorprendidísima. O sea, ya me habías acompañado a misa y ahora te querías apuntar para un retiro. Entonces, mis hermanos dicen que seguramente la muchacha que estaba apuntando me gustó, por eso me apunté. Yo desfecha que no me acuerdo cuál fue mi motivación para apuntarme. Yo me acerqué, vi mis datos, eso fue el mes de diciembre. El retiro era en febrero. O sea, dos meses tenían que pasar. Yo para febrero no me acordaba ni que me había anotado para nada. Pero ese día también Dios, que se encarga de todo, y si nosotros nos ponemos así en charolita, Él nos va a hacer todo lo demás. Dos meses después, que yo ya ni me acordaba de todo esto, tenía, era viernes, un examen a las seis de la tarde, mis exámenes finales de ingeniería química. A las doce del mediodía teníamos repaso con el ingeniero. Yo tenía trabajo en la mañana, tenía trabajo en la tarde porque cantaba. Después les voy a contar un poquito de eso. Entonces, llego a mi trabajo, salgo a mediodía, me voy a la universidad, llego a las doce para el repaso y llega el ingeniero. ¿Saben qué? Me tengo que ir a Ciudad de México. Entonces, pues tenemos que presentar ya. Presenté y entonces yo ya había pedido permiso en mi trabajo donde cantaba. Trabajaba en eventos sociales y en discotecas, en antros, como los llaman ahora, cantando. Y entonces, pues dije, ya pedí permiso, ya presenté, pues me regresó a mi casa. Después, estaba yo en mi casa, agarré un bote de nieve, empecé a comer viendo la tele y de pronto veo en el DVD una invitación. Y yo, ¿a quién se va a casar? La agarro, la abro, retiro juvenil. Rafael. Y le hablo a mi mamá, oye mamá, hay una invitación. Oye, sí, tres noches seguidas han ido los muchachos desde Santa Catarina, que es muy lejos de mi casa, a buscarte y no te han encontrado. Y yo ya ni te veo, porque yo ya llegaba tarde de la cantada. Sí. Y en la mañana me iba muy temprano a mi trabajo. Y entonces ya casi no convivía con mi familia. Entonces me dice, tres días. Lo que te quiero decir, Candido, es que mi mamá jamás me dijo, ve, lo necesitas, te hace falta Jesús, esto, lo otro, bla, bla, bla. Nunca me dijo nada. Me dijo, tú sabes. Colgamos el teléfono y ya después de todo esto, mamá me confesó que había tomado su Señor de la Misericordia, que en mi casa somos muy devotos al Señor de la Misericordia, se fue al baño de sus oficinas y le dijo al Señor de la Misericordia, si es su momento, mueve lo que tengas que mover para que Él decida ir. Yo creo que cuando mi mamá estaba haciendo esa oración, yo estaba con la nieve, rascándome la pancilla. De pronto me vino una idea. ¿Y si voy? ¿Y si tal vez conozco a alguien? Pues no tengo este evento este fin de semana. No tenía trabajo, gracias a Dios, ese fin de semana cantando. Entonces dije, se me hace que sí voy a ir. Mi mamá de mi familia siempre nos ha enseñado a que tienes que estar preparado para las oportunidades. ¿Quién sabe cuándo van a llegar? Pero cuando lleguen, tú ya tienes que estar preparado para nada más subirte. Y entonces, mi mamá es así. Le hablé otra vez y le dije, ¿sabes qué, mamá? Sí voy a ir. Y me dice mi mamá, muy bien, la maleta ya está preparada, está abajo de la cama, el sleeping tank está arriba del closet. Y entonces, ella había preparado todo por sí, sí. Pero jamás me dijo una palabra de ve esto, lo otro. Le dejó todo al Señor porque es una mujer de fe. Me fui a la parroquia. Los muchachos que estaban ahí habían tenido un preencuentro. Entonces, todos se conocían. Yo era el nuevo. Cuando yo llegué, yo era, la verdad, era una persona muy egocéntrica por el estilo de vida y la universidad donde yo me, pues era mi ambiente. Allí en la universidad nos decían los ingenieros, si existe un Dios, está el ingeniero químico y después Dios. Y yo crecí con eso. De verdad me lo creía eso. Y entonces, cuando llegué a la iglesia, iba con mi maleta, con mi sleeping y todo, me meten a un sótano con todos los demás muchachos y cuando entro al sótano, están en círculo con una pelotita y se la aventaban. Yo soy Juan y él es Pedro. Y lo Pedro se la aventaba. Yo soy Pedro, él es Juan y él es David. Entonces, cuando vi eso, yo dije, ¡Chin! ¿Para qué venía? Ya me quería regresar a mi casa. Dije, pero bueno, ya estoy aquí. Empezamos todo, me presento, ya les digo que estoy estudiando ingeniería química y cuando yo digo estoy estudiando ingeniería química, se levanta un muchacho y dice, yo acabo de entrar y desde ese momento se me puso al lado y ya no me lo quité para nada. Y conoces a este maestro y como me dice de esto y cuáles materias meto y yo estaba así como que, ¡Vete para allá, mijo! Pero yo, también yo me tranquilizaba y decía, a ver, ya estás aquí, disfruta, disfruta. Dos horas nos tuvieron ahí, dos horas. Yo ya estaba desesperado, harto, ya no quería saber nada de nadie ahí. Y entonces nos dicen, pues ya nos vamos, ya nos vamos ahora sí, pónganse un, nos dieron una mascada y nos teníamos que tapar los ojos, salimos y nos dijeron, vamos a formar un círculo, los van a estar formando en círculo y su celular y sus relojes los van a dejar con la persona que está atrás de ustedes. Entonces, quítense la venda y entreguen su celular y su reloj a las personas que están atrás. Me quito la venda, me quito mi reloj, todavía yo no volteaba para atrás, me quito mi reloj, agarro mi celular, volteo y está toda mi familia. Toda mi familia, mis papás, mis hermanos y ellos estaban trabajando. mi primer pensamiento fue ¿en qué momento se salieron de sus trabajos para venir a despedirme? O sea, de verdad, si ya saben, sienten que yo ocupo esto y sobre todo el que más me sorprendió fue mi hermano que nada, nada de Dios y él estaba ahí acompañándome para que yo tuviera ese encuentro con el Señor y cuando yo lo vi a él dije, si él, si para él es importante, yo esto me lo voy a tomar en serio y entonces a partir de ese momento dije, esto va en serio, este retiro va en serio, y voy a escuchar, me voy a callar y voy a dejar que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer conmigo. Llegamos al retiro y esto es muy interesante porque la nomenclatura que yo te digo que escuchaba en mi casa empezó a tomar un sentido dentro del retiro. Me dice una de las coordinadoras te toca la hora santa, la adoración al santísimo, una hora y yo dije, hora santa, santísimo, ah, sí, sí, pues yo escuchaba eso en mi casa, hora santa. Y entonces llegó me dieron una fichita con una hora, llegó esa hora y va la muchacha, oye, te toca ya estar con el santísimo. Y yo, ah, ok. Y como que la muchacha dijo, este no sabe nada. yo, ok, está bien. Me dice, ¿sabes dónde está el santísimo? Yo, no. Dice, ah, yo te llevo. Me llevó, me quedé solo en el sagrario y me dio una biblia. Me dijo, haz oración y le dije, ¿y qué más voy a hacer? Haz oración y cuando termines de hacer tu oración, aquí está la biblia, te va a ayudar. Y yo, ah, ok, nunca había agarrado una biblia, no sabía cómo se leía. Te lo juro que no pasaron ni dos minutos que empecé yo, te pido, señor, por mi papá, por mi mamá, por mi abuelita, porque me vaya bien en la escuela y se me acabaron las palabras, ya no sabía yo qué decir. Y ahí estaba yo espantando las moscas y esto y lo otro y pensando en cosas de la universidad y esto y lo otro y entonces agarré la biblia, dije, pues bueno, voy a empezar del principio y empecé con el Génesis, no entendía absolutamente nada y entonces dije, cuando yo contesto un examen, si no, si me atronlo del principio para no bloquearme, me voy hasta la última pregunta y empiezo de atrás para adelante. Dije, ya pues me lo voy al último y me empecé a leer el Apocalipsis y dije, ay no, qué miedo, todos aquí matándose y los dragones y esto y lo otro. Dije, no, pues vámonos al medio. Abrí en el medio y se abrió en los Salmos y mi primer pensamiento al ver los Salmos fue, ah, están chiquitos, están más compactos, pues me voy a ir uno por uno, si no me gusta el primer renglón, me voy brincando. Pues empecé en el uno y así me fui hasta el 125 y ahí iba yo de que, no, esto está muy feo, ay no, esto está bien triste, ay no, esto está bien sádico y llegué al 127 y los primeros tres renglones, esos cambiaron mi vida. Ahí verdaderamente el Señor se hizo presente en mi vida y yo sentí y yo sentí que Dios me hablaba a mí en lo personal y dice, yo sentí que esa tarde me dijo, Rafael, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Con esas palabras se hizo un revuelco en mi corazón, empezaron a pasar como una rebobinación de la película de mi vida y empecé a ver todo con claridad y sí, la verdad, mi vida estaba en torno a mí, mis proyectos eran en torno a mí, ni siquiera tomaba en cuenta a mis papás, tenía a mi novia en ese momento, tenía planes yo para casarme y me quería ir a vivir a Alemania, que es la cuna de la ingeniería química con ella y sin embargo ella ni siquiera le había preguntado nada, yo quería tener nueve hijos, ni siquiera había hablado con ella eso y todo giraba en torno a mí y entonces en ese momento caí en cuenta de eso y lo reconocí y ese día le dije al Señor pues yo quiero que tú estés en mi vida y no solamente quiero que estés sino que te quiero dejar estar, a partir de esas palabras cambió todo, mi perspectiva de las cosas, mi visión del mundo, de mi propia vida, de mi trabajo, de mi familia, de los necesitados y empecé a orar algo que jamás en la vida, empecé a misa todos los días y me acuerdo que me daba muchísima risa porque yo iba a misa de ocho de la mañana, estaban puros señores de la tercera edad y yo, entonces yo escuchaba el evangelio y yo decía es que eso es lo que yo necesitaba escuchar y cuando rezaba las calculatorias de, pues mi primera confesión después de esto fue una confesión general, entonces eso también me hizo como que estar, sentir la gracia de golpe en el pecho y las calculatorias al comulgar era como que reflexionarlas y vivirlas y esto, se me enchinaba la piel y como les decía en la entrevista pasada, el dentro de tus llagas escóndeme, me hacía llorar, era una cosa impresionante y las viejitas se acercaban al final de misa y me decían todo va a estar bien joven, ellas pensaban que algo estaba pasando mal en mi vida, por eso estaba en misa, pero no, estaba pasando completamente lo contrario, estaban pasando cosas muy bonitas en mi vida que yo desconocía, para no hacerselas tan largas, porque esto es una versión muy larga, yo en ese entonces tenía, como ya les decía a mi novia y yo no pude ser, mentirle y tuve que compartirle eso, entonces me costaba, empecé a hacer mi proceso vocacional, platiqué con uno de los sacerdotes, me dio muchísima confianza, me regaló un libro que me lo chute en una noche toda la madrugada porque la vocación del cardenal Bang Chuang y como aún en medio de la dificultad ahí estaba confiando en el señor, me atrapó también entonces la vivencia de las horas santas y fui con mi pastor y le dije ¿sabe qué padre? me está pasando esto y yo entre lágrimas, o sea, era algo desconocido para mí, yo no sé por qué me está pasando esto a mí, ¿por qué no a otro? ¿por qué no al que siempre viene? ¿por qué no al que es bien bueno? y entonces el padre empezó a llorar también y dije ¡uh! pues yo vine para que me consolara y él también y me dice ¿sabes qué? es que el verte y escucharte me recuerda a mi llamado y dice entonces lo que tú has hecho ahorita me devolvió a mí lo que a lo mejor ya se me había olvidado y por eso son estas lágrimas entonces ya nos acompañamos ahí pues me dijo que él me iba a acompañar en el proceso mi párroco también empezó a acompañarme muy fuertemente y a compartirme que ese hombre es un santo todos los días visitaba a los enfermos con su sotana blanca e incansable y se quitaba el pan para dárselo a los más débiles yo al ver todo eso porque estaba alejado a la iglesia y al ver todo eso ya así de primera mano me tocó el corazón entonces decidí hablar con con mi novia en ese tiempo y lloramos los dos juntos y le dije me está pasando esto pero yo no ni siquiera lo busqué yo a ella la llevé a la iglesia a vivir su encuentro ya después de que yo lo había vivido y entonces las palabras de ella después de muchas horas de platicar debajo de un árbol ahí en la parroquia me dijo pues yo no voy a competir contra Dios porque tú me mostraste el Señor y el Señor también ha hecho cosas grandes conmigo entonces yo te voy a apoyar y yo te voy a llevar si entras al seminario yo te voy a llevar pues el día que entré al seminario ella me llevó al seminario y atrás venían todos los demás carros mi familia mis amigos pero ella me entregó y hoy en día ya los casé tienen su niña vamos a bautizar a la niña cuando pase todo esto entonces cada quien en su vocación está siendo pleno y feliz entonces ese día que yo entré al seminario y que les dije a mis papás está decidido hice mi carta me aceptaron mis papás estaban muy contentos muy contentos pero mis hermanos no tanto porque habían sido noches de desvelo de leer libros en español de leer libros en inglés de meterme de lleno en los cursos de ingeniería y ellos pensaban que todo eso te quemaste las pestañas para nada no lo no lo podían entender una de mis hermanas me dejó de hablar por un tiempo porque no lo concebía mi hermano pensaba que era el mal de amores que como había terminado con mi novia por eso me había ido al seminario y por más que yo intentaba explicarles pues no me podían entender al tiempo Dios se encargó de que me entendieran y hoy a cada paso que doy ellos me acompañan me apoyan son mi sostén cada situación que tienen acuden a mí y es bien bonito el poder ahora como familia compartir la fe a todo momento y compartírselo también a los más chiquitos a mis sobrinos también entonces yo suelo en las comunidades donde estoy suelo llevarlos para que conozcan la realidad a mis sobrinos también que conozcan que no solo lo que ellos viven es la realidad sino que hay muchas realidades y siempre tenemos que estar orando unos por otros y ayudándonos entonces ha sido una experiencia muy bonita ha sido una experiencia que he tenido muchísimos baches muchísimos obstáculos pero el Señor siempre nos da lo que ocupamos para vencer esos obstáculos y seguir adelante pero ha sido muchísimo más las bendiciones que lo demás Padre y a ti que estás ahí en tu casita vamos a una pequeña pausa retornamos que hermoso es Dios wow cuantas bendiciones vamos entonces a desglosar al retorno todas estas bendiciones en una sola persona en una sola vida y vamos a hacer algún comentario de oración así que ya tú sabes no te muevas que arrancó 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 este espacio desde la casa no te muevas por más expuesto que esté cubierto me sentiré el sol no quemará lo que yo siento por ti a la luna llegaré y de ti no me apartaré porque seguro me siento en ti es que no me puedo apartar de tus ojos no hay un lugar que no estés junto a mí nada es tan lejos que no pueda encontrar de ti